Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer algo diferente en este tutorial, bueno realmente no va a ser un tutorial, voy a compartir con ustedes algunos de los recuerdos de las imágenes que poseo de los últimos trabajos realizados creo que en los últimos meses más o menos y de pronto un poco más, así es de que que les parece si vamos entonces a mi álbum personal, a mi álbum de los recuerdos, voy a hacerlo en dos partes, en esta oportunidad voy a compartir lo que corresponde a las pulseras y en otro tutorial o en otro video voy a compartir con ustedes algunos de mis collares, espero y confío que así sea de que puedan realizar mejores diseños porque dicen que el alumno supera al maestro, así es de que vamos, fijérense hilo vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!